...y una forma particular de entender y de ver a BIM bajo otro tipo de concepto. Lo que nosotros hacemos, hacemos tres cosas. Hacemos capacitación, que para ustedes es formación. Capacitamos fundamentalmente hace muchísimos años. Definimos también procesos de consultoría y dentro de los ciclos de consultoría una de las áreas principales es la implementación a diferentes tipos de empresas de cualquier embregadura. Y también hacemos modelado. Y dentro de la parte de modelado, funcionamos en muchas cosas como una oficina externa. Y el nivel de producción ronda el millón y medio de metros cuadrados año. Y va creyendo. Lo que nosotros venimos a contarles es una visión particular de lo que es BIM. Y la definición, la verdad es que la propia definición se comió a lo que está pasando. Uno podría decir que BIM es Building Information Modeling, Business Information Management o cualquier cosa que le caiga a la B, al A y a la M. La verdad es que lo que pasó es que excede lo que está sucediendo. Ya venimos de historias parecidas. Yo tengo 53 años, así que empecé con el tiralínea y pasé del tablero al CAD y no fue fácil. Y ahora tenemos que pasar del CAD al BIM. Y pareciera que fuera más o menos parecido, pero es un corte, es una división tan importante que esto nosotros lo planteamos como un cambio paradigmático. Y muchos de los problemas que sucedían en el mundo CAD tratamos de sujetarlos o ponerlos dentro de lo que son los procesos BIM. Para nosotros BIM es un concepto que ordena a personas, a procesos y a herramientas. Y en ese orden, a las personas, a los procesos y las herramientas. Y ponemos primero en lugar a las personas porque es lo que mejor tenemos que cuidar, lo que más hay que cuidar y lo que más hay que prestarle atención porque esto genera un cambio personal que todavía de magnitudes que no podemos llegar a siquiera a vislumbrar. Si los problemas no están en las personas, seguramente los problemas van a estar en los procesos. Lo que sostenta desde nuestro punto de vista a BIM son procesos. Y por último están las herramientas, que pueden ser herramientas nativas BIM o herramientas no nativas BIM. Esta distinción que se produjo entre el CAD o el BIM para nosotros no es válida porque todavía estamos transitando situaciones de adopción que pueden ser adopciones tempranas o adopciones tardías. Pero todavía vamos a tener que soportar de aquí a muchos años el concepto CAD metido dentro del concepto BIM. Por lo tanto, nuestro acercamiento es enteramente conceptual. Lo que nosotros queremos mostrar es lo que hacemos y cómo lo hacemos en un resumen muy chiquitito porque el tiempo es muy cortito. Cuando nosotros hablamos de modelos BIM, generalmente hay una explicación parecida a lo que sucede acá, que es algún modelo tridimensional que da vuelta. Y esto le decimos que es un BIM. Pero en realidad, si uno pudiera ver diferentes aspectos de lo que sucede, esto podría ser el resultado de una modelación BIM que se ve muy parecido a esto que está acá, que es el resultado de otra modelación BIM. Todos los elementos son tridimensionales, dan vueltas, generan un montón de situaciones visuales muy ricas, pero la verdad es que internamente, conceptualmente, un modelo no tiene nada que ver con el otro y es un poquito de lo que le venimos a contar. Estos modelos BIM, digamos, nosotros los podemos entender como una parte que comparte el todo. El concepto BIM es nuevo para la industria de lo que es la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Sin embargo, áreas de la mecánica, la metalmecánica, la inyección de plástico, la matricería, la aviónica, ya conocían estos conceptos muy previamente a lo que pasó en la construcción. No es nuevo para ellos. Productos como Catia, como Solidworks, como Inventor, no definían una pieza completa y única como un único modelo en un único archivo, sino lo que constituían eran partes chiquititas que iban componiendo un todo. De hecho, se llaman partes y ensamblajes que componen partes cada vez más sofisticadas. Si nosotros entendemos esto de lo que está pasando hoy, generalmente el mundo está dividido entre dos corrientes, entre dos vertientes. Uno que son archivos de estructura única. Un único archivo que tiene toda la estructura y arquitectura. Otro único archivo que contiene el clima. Otro único archivo que contiene electricidad. Y así vamos sumando ingentes cantidades de información en únicos archivos que pesan enormes cantidades de megas que están condenados a colapsar. Ustedes habrán escuchado por ahí que este archivo no abre o este archivo tarda muchísimo tiempo en abrir o no lo puedo comunicar o no lo puedo transaccionar. Y la verdad es que tenemos que empezar en forma holística, en diferentes instancias. De hecho, ningún proyecto se construye exofacto de esta forma. No hay nada que uno baje la palanca como un churro y le salga un edificio completo. De hecho, esto se va construyendo por partes. De esta forma, nosotros entendemos que tenemos que soportar una visión completa dentro de lo que es el concepto de bien. Lo que pasa, lo que está sucediendo, y nosotros tenemos estos resúmenes a la vuelta, como dice un socio nuestro, los resúmenes no sirven en la ida, los resúmenes sirven a la vuelta. Nosotros nos hemos equivocado mucho, hemos puesto de nuevo en consideración nuestros procesos, hicimos las cosas mal, volvimos a hacerlas, nos volvimos a discutir y volvimos a hacer las cosas de otra forma. Y esto que le traemos es un resumen de muchos años, pero es un resumen que entendemos que es lo que nosotros o el mercado está pidiendo que nosotros le entregamos. Nosotros entendemos a los modelos BIM bajo cuatro instancias fundamentales, que son etapas de evaluación, que pueden ser evaluación analítica, evaluaciones comerciales, evaluaciones de implementación, pero es una instancia de evaluación. Otro tipo, la que sigue, es una instancia de proyecto y de documentación que define la etapa evaluatoria. Otra instancia que después tiene que ver con la logística y la construcción de ese elemento que nosotros proyectamos y que tiene que dar como resultado un as-built que tiene que ser utilizado para el ciclo de mantenimiento preventivo y predictivo durante el ciclo de vida de este edificio. Si nosotros jugamos juegos independientes en cada una de estas instancias, no vamos a estar construyendo conceptualmente un BIM, porque vamos a estar respondiendo a una de estas partes, pero no al todo. Y la verdad es que esto vino para quedarse porque puede dar respuestas a la respuesta holística de lo que es la instancia de la entrada hasta la salida. Obviamente que el impacto de la aplicación de conceptos BIM, cuanto antes se utilicen, mucho más le vamos a sacar el resultado y mucho más vamos a obtener entre todo este flujo de trabajo. Cuando nosotros entonces entendemos que esto es un ciclo completo, después tenemos que dejar preparada la estructura de datos para que pase a procesos posteriores que tengan que ver con la refuncionalización. Hay una cierta adecuación, hay una cierta demolición, hay una obra nueva, cuyo input va a ser el modelo que nosotros tenemos preparado de Facilities Management. Y de nuevo acá se van a repetir estas N cantidad de instancias que van a tener que ver con el análisis, el proyecto y la documentación, la construcción y la certificación y de nuevo dejar este modelo preparado para que reciba la última modificación. Si uno viera, por ejemplo, los modelos normales, estos que producen esta una de las vertientes que tiene el conceptualmente BIM, resultados parecidos a estos son los que vamos a obtener. Ahora, sería ilógico pensar que todo esto que está acá pueda ser entendido por una persona que después al final de la línea va a ser o la construcción, la certificación o va a ser el Facilities Management. Pensar que nosotros dejamos en personas que van a hacer el mantenimiento preventivo y proyectivo de esto, cuando tienen que cambiar una pequeña lámpara, que diga yo para cambiar una lámpara, o un equipo, o una válvula, tenga que tener el edificio completo para acceder a una parte del todo, no resulta demasiado razonable. Por lo tanto, nos invitó a nosotros a pensar diferente y a poder separar, a poder decidir una parte del todo. Hay una pequeña historia que le queremos contar y por qué es importante que nosotros se la contemos, porque es nuestro acercamiento conceptual a esta resolución de BIM. En cerca de los años 70 hubo un matemático polaco que se llamaba Mandelbrot. Y Mandelbrot estaba preocupado, no por la geometría euclidiana, sino que estaba esperando encontrar la respuesta matemática a qué sucedía con una fisura, qué sucedía con un árbol, qué sucedía con una obra, qué sucedía con un panal de abejas. Y empezó a estudiar esto que resultó en los fractales. Y lo que determinó fue que esto tiene dos condiciones, que tiene una condición de autorrepetición y autosimilitud. ¿Por qué les muestro esto? Porque cerca de los años 80, un ingeniero que trabajaba para la Boeing, que se llama Loren Carpenter, que trabajaba como empleado, le fue encomendado un proyecto. Habían sacado un nuevo avión, la Boeing, y le dijeron, mira, es bueno presentarlo, pero hagamos una animación de este avioncito pasando por una montaña. Cuando trató de programar este avioncito pasando por la montaña, se dio cuenta de que no había ningún tipo de procesador, ni ningún tipo de algoritmo que pudiera dibujar la montaña en una forma razonable. Y lo que resulta era una porquería. Era un avión que pasaba por varios triángulos. Justo le llega a la mano el libro de Mandelbrot, y él se da cuenta, porque lo entendió conceptualmente, de que él tenía la respuesta. Y lo que hizo fue programar justamente un algoritmo de un fractal para que dibuje la montaña. Un fractal se puede representar, por ejemplo, con un triangulito, con un triangulito, con un triangulito, 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 y lo que vemos ahí es una montaña. Lo mismo pasa con un árbol, lo mismo pasa con un panel de abejas. Esto está en el ADN de la naturaleza, porque si no fuera extremadamente sencillo, simplemente no se pudiera replicar. Ahora, ¿qué es lo que estamos entendiendo acá? Que una partecita, que es muy sencilla, multiplicada un millón de veces, puede componer algo muy complejo. Esta es la primera animación que existe, y este señor, Loren Carpenter, hoy es el dueño de Pixar. Todas las animaciones que ustedes vean por ahí, la génesis fue este pensamiento, y un acercamiento conceptual a una resolución que él tenía que ver de otra forma. Lo que nosotros entendemos, lo que nosotros tuvimos que desarrollar, fue cuál era el acercamiento conceptual que soportara que un modelo, no un archivo, sino un modelo, conceptualmente BIM, que está preparado para recibir datos, y cada vez más datos, no estallara en el transcurso de su uso. Y lo que hicimos fue desarrollar un software que en realidad dio respuesta conceptual a lo que nosotros entendemos entre la parte y el todo. Este producto se llama BIMBOX, y un poquito esta es la idea. El famoso divide-reinagás tiene que ver con esto. Y esto ya quedó viejo, ¿no? ¿Qué es lo que entiende BIMBOX? Lo que entiende BIMBOX es separar este problema complejo en sus partes componentes. Nosotros lo llamamos sistemas y niveles. Si nosotros acá nos detenemos a ver un poquito qué es lo que pasa acá, y van a ver que acá hay varias pastillitas que hablan de CAD, de Revit, de coordinación 2D, de coordinación 3D, y acá podrían sumarse n cantidad de escenarios diferentes, de análisis o de documentación o de gestión, lo que hace es separar un problema grande en pequeñas porciones, que siempre se repiten, siempre se repiten, no importa el volumen de obra, de proyecto en proyecto. Y lo que nosotros tenemos son lo que nosotros llamamos sistemas, creo que por ustedes se llaman especialidades, arquitectura, estructuras, falsos techos, clima, iluminación, electricidad, quizás están con otros nombres, pero eso no es lo importante. Y acá aparecen cada uno de los niveles, subsuelos, pisos bajos, pisos altos, en la intersección de cada uno de ellos, en la intersección de cada uno de ellos, lo que vamos a encontrar ahí es un único archivo que pesa así de chiquitito, que es capaz de ser abierto y manipulado por personas normales, con grados de atención normal, con máquinas normales. No necesitamos ningún ingeniero de la NASA que nos venga a explicar que BIM es difícil, que BIM es caro, que solamente esto aplica para obras gigantescas y que nadie más que esté capacitado y súper certificado lo puede hacer. Eso no es verdad desde nuestro punto de vista. Tenemos que empezar a simplificar un tema complejo en sus partes chiquititas y de alguna forma democratizar lo que está pasando ahora, que nos va a afectar indefectiblemente. Lo que nosotros decimos acá es que este mundo de CAD tiene que incluir el concepto de BIM, porque vamos a tener muchísima expertise ahí afuera, que todavía la adopción no llegó a sus oficinas, pero tienen 30, 20, 15, 40 años de trabajo con su experiencia haciendo las cosas bien, que de alguna forma se tiene que integrar al ciclo de trabajo para que otra persona con menos rangos que éste empiece a modelizar algo que conceptualmente definió en forma ingenieril otra persona. Por eso lo que nosotros entendemos es que el concepto de BIM no se trata de un único archivo, sino de una única base de datos conceptual, que lo que permite hacer y lo que hace BIMBOX es hacer transparentes acciones que por ahí son un poquito más complicadas. En la intersección, digamos, vertical de cada uno de estos archivos, de estas colecciones de archivos, acá abajo tenemos lo que se llaman los masters. Los masters son grandes colectores, que en el sentido vertical lo que dice yo acá voy a configurar el sistema completo de lo que estoy definiendo acá arriba. Y horizontalmente esto va a coleccionar lo que nosotros denominamos master de pisos, que es la colección de todos los sistemas que intervienen en este piso. ¿Qué es lo que va a dar como resultado esto? Que cuando yo le haga clic en alguna de estas partes a esto y estoy en el mundo del CAD, me voy a saber lo más rápido posible, y le hago un clic, si yo estoy en el ambiente del CAD, lo que va a hacer esto, porque está preconfigurado, porque la verdad es que tiene que estar preconfigurado, lo que va a hacer es abrir con la herramienta que yo le asigné este archivo de CAD. Y este archivo de CAD ya va a traer todas las referencias que necesitan, por ejemplo, para hacer la parte de climatización, porque necesitan la arquitectura y la estructura eventualmente. Esta es la persona que está trabajando conectada con el arquitecto, con la estructuralista, haciendo su especialidad, que en este caso es clima. Ya lo tiene que tener precargado, esto tiene que estar preejecutado, porque siempre vamos a encontrar algún tipo de proyecto en que ese nivel, en esa planta, va a necesitar clima. ¿Por qué nosotros esperamos al final de la rueda para colectar información si eso lo necesitamos del día número cero? Si sabemos que cualquier obra, simple o compleja, eso lo van a necesitar. Este concepto nos deja a nosotros en la puerta de lo que definimos como plantillas. Estas plantillas son colecciones que están esperando el proyecto. Es decir, es como entrar en un restaurante y decir, el hecho de poner el mantel, de poner el plato, de poner la copa, de poner los cubiertos, de poner la servilleta, es un gasto inocuo. Si yo sé que lo voy a tener que tener, lo que yo no sé es qué comida la voy a poner acá arriba. Imagínense, el dueño del restaurante se hace así y de repente las mesas se le ponen solas. Todo ese trabajo que no es intelectualmente realituable, la verdad que queda planificado del día número cero. ¿Cómo es que nosotros no tenemos esas cuestiones predefinidas? ¿Cómo es que yo no tengo un proyecto, una estructura de acto, una relojería que esté esperando el proyecto que yo lo voy a poner arriba? Si yo voy a necesitar plantas, cortes, vistas y todo ese tipo de relaciones. Lo que entendemos nosotros por este concepto de plantilla es que todo esto tiene que estar. Entonces, cuando uno le hizo click, estos proyectos, estos procesos, lo que hacen es empezar a colectar la información individual de estos archivos que siempre se llaman igual. ¿Cómo se va a llamar la planta baja de arquitectura en cualquier proyecto? Planta baja de arquitectura. No le cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre del proyecto, pero no el elemento. Cuando yo estoy en el ambiente de Revit y le hice click, me trajo los archivos de CAD y un modelador acá, quizás con menor rango, pero utilizando el know-how de lo que pasó, lo que tiene acá son dos caños, tres pasos, cuatro equipos y no tiene más que esta información. No hace falta más que esta información. Este es el fractal, el elemento elemental que después tiene que componer problemas mayores. No compliquemos, no pensemos que tenemos que tener workstation que valen 80 mil dólares o 150 mil euros. Podemos hacerlo de una forma mucho más ejecutiva. Cuando nosotros hablamos entonces después de procesos diferentes que tienen que empezar a colectar información de lo que pasa con, justamente con el fractal, cuando se empieza a complejizar, lo que pasamos es a criterios de coordinación. Las coordinaciones tienen que soportar coordinaciones 2D y coordinaciones 3D y cada una de estas acciones tiene que llamar a una herramienta en particular que permita incluir actores técnicos y no técnicos dentro del flujo de trabajo. Hay personas que tienen que ver este trabajo, que tienen que ver este proyecto en forma distante, porque esto inclusive se tiene que coordinar con la nube para que le bajen cada una de sus estaciones de trabajo. Lo que tiene que ver acá es con una herramienta que yo no sé si lo conocen, pero esto es Design Review, una herramienta gratuita que permite integrar a personas que antes no se podían meter en este flujo de trabajo. Cuando yo colecciono en este mundo bidimensional este documento, lo que va a traer, porque ya está precolectado, es toda la información separada por cada una de las instalaciones de este nivel. Porque yo para hacer un análisis documental de coordinación de este nivel no necesito traerme el edificio completo porque simplemente pierdo la capacidad de lectura de lo que pasa ahí arriba. Yo les voy a cortar esto porque sé que el tiempo es exiguo, pero lo que va a hacer BIMBOS es coleccionar cada uno de esos datos y lo que da es un resultado que se puede manejar de esta forma. Esto que está acá es una torre en Buenos Aires que está ejecutado de esta forma. si uno mirara acá esta parte de la navegación que tiene vamos a entender acá de que esto tiene estructura muy simple. Cada uno de estos si yo se los enseñara a leer en dos minutos lo que habla es de un nivel y un sistema. Es una colección de un nivel y un sistema. Los elementos que no tienen el más es porque todavía este elemento que es un colectador que por ejemplo puede ser Navisworks que tiene su versión gratuita me está diciendo que acá todavía no pasa nada. Si yo quisiera aislar la parte de por ejemplo instalaciones cloacales que creo que acá la llaman diferente del piso número 8 yo puedo acceder y lo puedo leer claramente y le puedo decir solamente necesito ver esto. Cuando yo necesito ver esto lo que tengo acá son pocos datos porque la verdad es que este sistema en este nivel tiene pocos datos. ¿Cómo hacía antes para alguna persona que se va a encargar lo de la documentación o mantenimiento pueda acá escindir una parte del todo? Simplemente no se puede porque esta estratagema de entender que ahora de pasar archivos que en el mundo del CAD estaban totalmente separados absolutamente separados queremos pasar una situación pendular sin pasar por el medio de esta instancia en donde esté todo junto. No sonaría como razonable que los modelos que estemos generando sean hechos de esta forma y la verdad es que la experiencia lo que se está cortando contando es que estos estos modelos están destinados a fracasar porque cada vez que tienen más información cada vez se vuelven más obsoletos. Este criterio de armado de conceptual lo que permite es generar diferentes tipos de escenarios en donde yo puedo repetir criterios de visualización por un criterio por una cubierta por un sistema por un nivel y dejar preparados estos escenarios para que puedan ser inclusive estudiados particularmente. El caso particular de esta cubierta y ya con esto creo que termina porque no hay mucho más tiempo esto era un proyecto de Peli el que hizo las Torres Petronas donde la geometría de esto era muy compleja y donde la empresa constructora tenía que tomar decisiones al respecto de algo que no entendía muy bien. Se debe hacer simple esto era la definición de esta cubierta la definición de esta cubierta era un proyecto en sí mismo que tenía que guardar toda la historia de lo que pasaba comunicacional de estudio de construcción y lo que terminó siendo fue esto que nosotros llamamos expedientes este expediente lo que arroja es todo el estudio de construcción de esta cubierta que fue resuelta inclusive entre software diferente la parte metálica que se decidió hacer acá está resuelta con tecla y todo el resto de elementos está resuelto con Revit y yo puedo componer en esto mismo diferentes visualizaciones de lo que pasa ahí adentro este elemento que está acá lo que terminó pasando fue que la construcción de esto terminó y toda la documentación de acá salió del modelo de Revit que lo que pasó fue que como tenía un expediente particular y pudieron separar los sistemas de construcción cambiaron y se ahorraron muchísimo dinero las definiciones estratégicas constructivas que tenía este modelo partieron de las definiciones porque entendían perfectamente de qué se trataba el modelo porque podían separar una parte del todo el jefe de obra una pequeña historia y ya con esto termino porque es muy cortito el jefe de obra que era una persona grandota que la verdad que un poco le fue impuesto esto que no quería saber nada porque no sabía nada de BIM y lo tomaba como un riesgo cuando empezó a entender que el modelo no era algo que él no pudiera manejar y que estaba de su lado inmediatamente lo adoptó y ahora la empresa constructora que impactó digamos en la definición de lo que era el contrato del modelo que no lo quería ahora está implementando porque la verdad es que es bueno es mejor hacerlo de esta forma todos los procesos de construcción que tenían que ver con esto se definieron gracias al modelo BIM de la obra nos decía tuvimos cero error de esto y la verdad es que volviendo digamos conceptualmente lo que teníamos que decirle definir que estos procesos lo que hacen es impactar fuertemente fuertemente en las personas tenemos que entender que va a cambiar fuertemente los procesos y tenemos que ver cuáles son las herramientas adecuadas y no confundir que la herramienta me va a estar definiendo que yo estoy haciendo un modelo BIM teníamos muchas cosas para contarles pero creo que perdemos el tren así que gracias aplausos y no confundir